Vamos a pasar con nuestra compañera Sara Soberano, que nos tiene la información de un incendio que se originó en una bodega del Parque Dínamo del Norte en Salinas Victoria. Querida Sara, te escuchamos, adelante. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Efectivamente, como bien lo comentan, nos encontramos en el municipio de Salinas Victoria, en el Parque Industrial Dínamo del Norte. En este municipio, como podemos ver con las imágenes que nos regala mi compañero Gerardo Flores, el incendio es de bastante consideración. Es una bodega, al parecer, hasta ahorita nos han informado que es de tarimas. Las causas de este incendio todavía no nos las han dado a conocer, pues apenas van a iniciar las investigaciones por el momento. Lo más importante es controlar este incendio, en donde alrededor se encuentra un terreno baldío. Repito, ahorita están trabajando elementos de protección civil, de bomberos también del Estado, y también se encuentran paramédicos de Salinas Victoria, quienes hasta este momento han atendido a una persona con síntomas de intoxicación. siguen realizando las labores en este lugar, te repito, y estamos viendo que el incendio es de consideración, vaya, pero no se ha extendido y no ha llegado a otras bodegas en este lugar, Francisco. ¿Se sabe, Sara, si había alguna persona adentro, si pudieron rescatar a alguien, no sé, el velador, alguna persona que estuviera por ahí? Todos salieron a tiempo, Francisco, no son muchos, hasta ahorita no nos han dado el número exacto, pero no son muchas las personas que se encontraban en el lugar. Repito, solamente una persona con síntomas de intoxicación es la que ha sido atendida hasta estos momentos y no ha sido trasladada a un hospital, Francisco. Muy bien, pues, Sara, vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias por tu reporte. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días. Gracias.